Aunque nunca habla mucho de sus padres, Rodrigo Cachero compartió una foto en sus redes sociales por la mañana en La que compartió una tremenda noticia que su madre le confesó y se trata nada menos que su verdadero padre Es Arturo Pení, por lo que el actor comentó, por su parte, amigos del medio artístico y seguidores le hicieron Comentarios que dejaron entrever se trata de una broma por el Día de los Inocentes, aunque el actor no ha Desmentido dicha situación, sí que le aplicó a varios el típico Inocente palomita que te dejaste engañar, sabiendo que en Este día en nadie debes confiar Que qu Run Que clash de La fatigue Amén Música